Buenas tardes, avanza Alianza, Félix Suárez, venta de Mato, ¡Golí! ¡Golí! ¡Dialenta, Lima! Cuento en profundidad, Suárez cruza, no alcanza el indio López y Golí. ¡Azul, el pantalón de López! Bueno, fue un partido Copa Libertadores, en el cual Independiente Santa Fe contra la Alianza Lima. Y esto ya hace como 20 años. El indio López en la... Y... Estaba en la media cancha, estando la defensa de ellos a tres cuartos de cancha, creí la probabilidad de que podíamos hacerle un gol rápido. Se me cruzó por la mente y comuniqué esto a mi compañero Cueto, César. Indicándole de que se la iba a entregar y que iba a correr por la punta izquierda, pero él me dijo mejor por la derecha. Bueno, así quedamos. ¿En qué arco fue? Por sur.